Lo que se pensó en el mes de diciembre con la fuerte lluvia registrada con una duración de 14 horas, la posibilidad de un adelanto en la temporada invernal o lluviosa, dando paso al inicio del periodo invernal de forma regular, es lo que indica el Inami. Igual se sentía algo de frío todavía en el mes de noviembre, diciembre, igualmente parte también de enero, temperómetros alrededor marcados en nosotros, el mínimo alrededor de entre 22 y 21 grados todavía. De ahí que en los últimos reportes se ha podido verificar el cambio de circulación de la humedad proveniente de la zona sur y norte, lo cual deja como muestra las lluvias de leve intensidad registradas en estos días. Esta anomalía ya se va desplazando poco a poco y ya se están viendo las primeras precipitaciones que corresponden a esta época invernal. Que se espera para el resto de la semana, según informes, el mismo comportamiento, con lluvias, sobre todo en el Callejón Intendino, así como en las zonas de Guayas y también en los ríos. Falta enero, febrero, marzo, abril, parte de mayo también, igualmente, que se genera en este tipo de eventos, lo cual estamos monitoreando. De igual forma no descartan fuertes precipitaciones para los meses posteriores, propias de esta época lluviosa en nuestro país. Valer y Villalba, 24 horas.